Hola a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Fernández Crespo y me dedico a ser profesora en cursos de posgrado y máster MBA de finanzas, de liderazgo, de riesgo, de emprendimiento, entre otros. Además, soy asesora financiera en una universidad de emprendimiento, liderazgo e innovación y he trabajado más de 25 años en finanzas, 15 llevando equipos y 7 como directora financiera. Además, soy coach certificada internacionalmente por ICF. Y quería, en nombre de todo el equipo de Barraves Actitude Academy, daros la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barraves.biz para daros apoyo a todos y a todas en vuestros procesos de digitalización. Hoy continuamos con este seminario web que durará más o menos unos 20 minutos y es sobre cómo poner precio a tus productos desde el punto de vista del marketing y de las ventas. Vamos a aprender de manera sencilla cómo poner precio a tus productos o a tus servicios desde consideraciones de la neurociencia, entendiendo las necesidades, el tipo de producto y de consumidor. Para ello, vamos a ver ciertos conceptos básicos como la molestia, el momento del pago o algo tan importante como las 5 P's del marketing. Ya pasaremos a profundizar en la estrategia, en este caso basada en el valor. Veremos temas como la experiencia, la propuesta, la necesidad, el ahorro, entre otras. Comencemos con los conceptos básicos y la molestia de pagar. Psicológicamente pagar siempre duele y genera desazón, malestar muchas veces. Si además hay alguna incomodidad, pues esta se va a incrementar. Por ejemplo, si hay colas largas o hay procesos difíciles y largos en el pago por e-commerce, con muchos clics, etc. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso mismo también existen minorantes, como procesos muy sencillos y métodos de pago que sean cómodos. Mostrar bien el valor del producto que hacemos o, por ejemplo, que haya tarjeta regalo y así, puede ir minorando esta molestia de pagar. El momento del pago también es otra cosa clave. Y está estudiado que si se paga antes, ese dolor que hemos mencionado es menor. Que si ya lo has disfrutado y luego lo tienes que pagar. Por ejemplo, pues pagar por anticipado va a ser mejor en este sentido que pagar después de unas vacaciones. O los pagos anuales en los gimnasios, hacerlos previamente y luego disfrutarlo y ya no lo tienes que volver a pagar. El método de pago, por ejemplo, tarjetas versus metálico. Pues algunos directamente ya lo tienen tan sencillo y tan simplificado que meten incluso pins o huella, como el sistema touchy de algunos smartphones. Vamos a ver ahora un concepto muy importante y que seguro que conoceréis ya en el marketing. Según McCarthy de los años 60, se abarcaban cuatro P's, que eran el producto o servicio, el precio, que es lo que nos está aquí ocupando, pero lo tenemos que relacionar con el resto de las P's, el punto de venta o mercado, también le podemos llamar, y la promoción o los descuentos o las campañas que hagamos. Y Kotler, el padre del marketing moderno, además, y otros tantos profesionales relacionados, incluyeron ya y se empezó a hablar de otra P más, que eran las personas, los consumidores y las consumidoras y los clientes. Kotler dijo que el marketing satisface las necesidades de manera rentable. Es satisfacer las necesidades del consumidor y que sea rentable para nosotros. Ofrecer siempre un producto con un buen envase y a un precio justo, también comentaba. Tiene muchísimas frases y muchos libros que son muy interesantes sobre el marketing. Vamos a entrar ahora de lleno en la estrategia de precios basada en el valor. Tenemos otro webinar sobre finanzas teniendo en cuenta los costes. ¿Y cuál es la estrategia basada en costes? Pues primero focalizarnos en el producto, como es la primera columna, luego en el coste, después en el precio, y por último el valor y el cliente. Bien, esta estrategia basada en valor propone al revés. Primero miremos al cliente, luego qué valor le aportamos, qué precio ponemos y de ahí vemos coste y producto. Yo creo que un equilibrio entre las dos sería lo adecuado, conocer ambas, para tampoco caer en pérdidas ni en sobrecostes innecesarios y luego en poca rentabilidad. Vamos a ver distintos conceptos importantes para esa estrategia basada en el valor. Por ejemplo, la experiencia. Cuando llevamos tiempo en el mercado produciendo el producto o realizando el servicio, se puede apreciar como un mayor valor porque aporta mucha confianza. Esto puede tener una repercusión a nuestro favor al establecer el precio. Seguro que pueden pensar en negocios que llevan muchos años y dan confianza al consumidor o a la consumidora. Pues esto es una ventaja adicional y a la hora de poner precio puede ser un valor que podamos repercutir. Porque el precio podrá ser superior por el valor añadido que ha sido adquirido por toda la experiencia que llevamos en el mercado. También es interesante hablar de las propuestas bases. Podemos ofrecer un servicio o un producto con especificaciones o prestaciones muy básicas, que sea a un precio más moderado, por ejemplo, y sea percibido como un precio razonable y más barato que si de repente metemos todas las prestaciones. Y además, pues a posteriori se pueden añadir atributos, extras, etcétera, que lo complementen o lo mejoren. Y a eso se les puede fijar otro precio en relación a qué aporta y sobre todo qué aporta al cliente. Y con ello aumentará el precio por un lado también y el valor percibido. Así, el precio base será un estándar y unos módulos aparte de precio. Puede ser un ejemplo, pues BMW, los coches BMW igual que tienen un precio básico y luego esos accesorios van subiendo bastante. O alguna aplicación que sea gratuita y luego pueda tener otras prestaciones ya pagando más. También nos podemos fijar en el valor para el cliente según su necesidad. Cuando estimamos, por ejemplo, que ese bien que necesita, pues es bastante requerido por el usuario. Se puede establecer el precio de acorde según esa necesidad. Por ejemplo, las botellas de agua en días de mucho calor sería un ejemplo bastante válido. Si nos ponemos en el sitio exacto y se podrían entonces ofrecer a un precio más alto. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa circunstancia y con esas condiciones, pues se aprecia una mayor, el cliente tiene una mayor necesidad y por tanto ese precio podría ir ligado. Puede ocurrir que nuestro producto no sea exactamente lo que quiere, pero al no encontrar más opciones, que lo adquiera con cierto sacrificio por la necesidad. Pero el valor y la satisfacción serían menores. Por ejemplo, si nos han roto unos pantalones y vemos una tienda al lado, nos compramos uno que no son exactamente como queríamos. Pero aún así, por la necesidad, nos podrían comprar. También en relación con la necesidad del cliente, a veces este o esta, tiene ya el producto, pero necesita algo adicional relacionado. Y se fijaría el precio en función a esa necesidad. Por ejemplo, móviles que pagan por otra tarjeta de memoria más amplia, que se nos ha agotado la anterior. Entonces, si tenemos esa necesidad y ese extra, pues podemos aplicarle otro precio adicional que complemente el producto básico. O aplicaciones con cambios de programa necesarios. Tenemos que comprar una aplicación y luego las actualizaciones que hubiera que pagar por ellas. Y en relación también a lo que les ofrecemos, pues estableceríamos ese precio acorde a su necesidad. Otra consideración importante, teniendo en cuenta el valor percibido por el consumidor, sería el del ahorro. El cliente puede apreciar valor si piensa que está invirtiendo en calidad o durabilidad. Con ello, puede tener la sensación de ahorro a medio o a largo plazo. Porque sabe que es bueno, que le va a costar más y que entonces le va a durar más y tendrá que comprar otro, pero en mucho más tiempo. ¿Cuánto se ahorrará entonces en un futuro si nos lo compra a nosotros? ¿Cuánto se evitará gastar si contratas en nuevo servicio, por ejemplo? Yo siempre digo que el dinero del pobre va dos veces a la tienda, que es una frase muy de nuestros abuelos. Pero es verdad, si compra algo mucho peor y se le rompe y tiene que volver, pues acabará pagando dos veces por algo que si al principio hubiera sido de calidad, no le hubiera pasado. Con ello, los productos de calidad se posicionan con un precio más alto. Es más caro en el corto plazo, pero en medio y a largo sale mucho más económico o rentable. Quería como conclusión decir que es muy importante concebir una estrategia de precios conociendo muchas variantes. Las que ya hemos dicho de costes, por un lado, pueden visitar este webinar que ya publicamos hace unos días. Pero también es muy importante tener en cuenta el consumidor, sus necesidades y el valor percibido. Es clave para meterse en la piel del cliente. Puede que estemos poniendo, como hemos visto, un precio al servicio ofrecido y podemos ver qué valor le damos nosotros, por ejemplo. Y a qué precio estaríamos dispuestos a pagar. Esto puede ser un tip o un consejo que nos ayude. ¿Cuánto pagaríamos nosotros por nuestro servicio o por nuestro producto? Y siempre aquí he intentado eso, poner foco en el cliente, en su valor, en su necesidad. Y por eso podemos hablar de empatía, ponerse en los zapatos del otro o de la otra. No quería terminar sin antes compartir alguna bibliografía y webografía con vosotras y con vosotros. Por si queréis ampliar, por ejemplo, el libro de Monroe del Price and Making Profitable Decisions o la gestión de precios o la estimación objetiva del valor de los clientes de Deusto. O algunos enlaces que les dejo como marketing online o si quieren la competencia de valor o el valor del cliente, tengan estos enlaces. Y el libro que comentamos de precio y valor. Quería por último darles las gracias por vuestra atención y os invito a mandar sugerencias o comentarios que tengáis a este mail que aparece en pantalla, info arroba aptitudeacademy.es. Yo os recuerdo que se seguirán colgando vídeos informativos en el canal de YouTube de Barrabés Aptitude Academy, así como seguiremos organizando live events que iremos publicando en nuestra web. Muchas gracias. Gracias.